Hola, soy Siavosh Saderian de la disciplina de suelos. Les presento el avance técnico de Senecafé 544, fertilizantes nitrogenados. Implicaciones agronómicas para el cultivo de café en Colombia. Entre los nutrientes requeridos por el café, el nitrógeno es el más limitante para la producción en Colombia, razón por la cual se recomienda incluirlo de manera permanente en los planes de fertilización durante las diferentes etapas fenológicas del cultivo. El objetivo del avance técnico es presentar resultados de investigaciones relacionadas con los fertilizantes nitrogenados de uso común en café, particularmente con las pérdidas de nitrógeno por volatilización y lixiviación y el efecto en la producción. Aumente su eficiencia en la utilización de ese nutriente seleccionando fertilizantes de buena calidad y aplicándolos en la época y forma adecuada.